Por eso estamos con Dalma Albornoz, ella es subsecretaria de la Municipalidad de Miraflores, que nos viene a traer una linda sorpresa. Vamos a contarnos sobre el trabajo que trae. Contarnos sobre tanto que hay. ¿Cómo estás, Dalma? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Estamos participando en la Bienal, justamente, acá en Resistencia, representando a lo que es la localidad Miraflores. Y trajimos un poco de información, folletería. Siempre, Dalma, hablamos con Ana respecto a las bondades que tiene la provincia, específicamente el Parque Nacional Impenetrable, que, si se quiere, es nuevo, pero que está ofreciendo muchísimas cosas y que la gente de Resistencia del resto de la provincia no conoce muchas veces. Es así, la verdad que sí. Es verdad, de la provincia hay lugares, o sea, para las personas, localidades que no conocen el Impenetrable, Miraflores, por eso es que los invitamos a que recorran, a que puedan llegar hasta la localidad. La localidad es la última localidad del norte, digamos, con acceso por ruta asfaltada. De Resistencia queda alrededor de 320 kilómetros, depende de la ruta que tomen, ¿no?, para llegar. Luego tienen de Miraflores al Parque Nacional del Impenetrable, 60 kilómetros, todo por rutas, calles de tierra, ¿no? Bien, bien. Luego, en Miraflores también se encuentra la Intendencia del Parque Nacional, que está como Intendente del Guardaparque Hernán Luisi, ahí en la localidad. Y bueno, como ofrecerle, ¿no?, en Miraflores hay mucho para ver, conocer como detectivo natural, en cuanto a lo cultural también, artesanías, emprendedores, escultores. Algo que siempre recargan la gente o los turistas que vienen es la importancia natural que tenemos y el Parque Impenetrable justamente es testigo de eso. La gran cantidad de especies de fauna, de flora, y que sirve para conocer y para cuidar también. Exactamente, ahí se puede, justamente estamos haciendo un relevamiento del lugar, hay un atractivo también natural a 16 kilómetros de Miraflores, que es el Remanzo Negro, que justamente estamos trabajando con las universidades, en este caso con la UNE, un trabajo articulado desde turismo y también a nivel, si se quiere, a nivel nacional participamos conjuntamente con tres municipios más del Chaco, entre eso incluyó Resistencia, Castelli, el río Bermejito y la localidad de Miraflores. Ahí tenemos algunas imágenes del casco justamente de Miraflores, ese es el casco, la estancia central, digamos, ¿no? Sí, eso es el casco, ¿no?, de la estancia, la fidelidad, lo que era. Antes de ingresar al parque llegamos a la fidelidad, digamos, a la estancia. Ingresan al parque, del parque, tienen que hacer 38 kilómetros hasta llegar al río Teuco y van a pasar por ese lugar. La verdad que es hermoso. También pensando un poco de, por suerte, algo que nos trajo las restricciones en los últimos años, es la necesidad también de querer conocer muchísimo más nuestra provincia, con las propuestas y en la impenetrable, el secreto de la Argentina, del Chaco. Es hermoso poder ver, bueno, también ha crecido el movimiento y también las inversiones que se han hecho de turismo también para la zona. La verdad que sí, es un desafío y pensar en hacer turismo en el norte, para muchos era como imposible, como turismo, ¿qué es el turismo? Muchos lo asocian con viajar y no tiene tanto que ver con eso, sino conocer el lugar, ir. En este caso tenemos el atractivo más grande en la zona del norte, que es el Parque Nacional Impenetrable. Por supuesto que también están los parques provinciales ahí, Fuerte Esperanza, el Oro Hablador. Y bueno, en Miraflores específicamente, aquellos que quieran visitar tienen un hostel que se llama Mirapacha. Ahí tenemos un hostel que es el... Estamos viendo. El hostel Mirapacha y también está el Hotel Emanuel que funciona hace un tiempo, que también está funcionando y que pueden alojarse. O bien en el parque también, ahora que se habilitó el camping, la fidelidad, si lo escucharon hablar. Sí, lo estuvimos viendo por fotografía la otra vuelta y hablando también con la gente de turismo de la provincia respecto a los lugares que se pueden hacer, con las carpas, que la verdad que es muy lindo. Las carpas pueden llevarlas si quieren pasar un día ahí, o bien alquilarles a la Asociación de Vecinos de la Armonía que están viviendo ahí. Son 10 plataformas de madera elevada sobre el suelo, ahí pueden ver, a la orilla del río con una vista increíble. Qué hermoso. La verdad que es totalmente gratuito, simplemente hay que informar y hacer la reserva para que les guarden. Para acercarse y poder disfrutar de algo tan lindo, pero también estabas comentando que hoy, ahora en la Bienal, esta semana, ya hay un pedacito de Miraflores que está circulando por toda la Bienal. Sí, así es. Justo recién estábamos hablando y en la Bienal están participando escultores de Miraflores, en la parte donde están ubicados los escultores internacionales, en un costado, en una esquina está ubicado y haciendo el trabajo en vivo, tallado en madera, el escultor Gerardo Aranda, que es de Miraflores. Que fue uno de los que talló, si pueden poner la imagen del Cristo, donde dice Miraflores. Claro. Él fue uno de los que talló. Esa escultura está en la entrada. Está en el ingreso de Miraflores. Ahí tenemos, mira. Sí, sí, sí. Qué belleza, ¿no? Qué hermoso. Genial. Y también tenemos, me dijiste, cerveceros. Ese te quedó a vos, ¿eh? Ese te quedó, la cerveza también. Quiero ir a verla. Bueno, vamos a ir. Vamos a ir. Bueno, la cerveza es la Impe Chaco. Tienen sabores hechos en algarroba, mistol, la de miel, la cerveza negra y la rulle. Me encanta también, también con su marca de Miraflores. También artesanos nos comentabas que hay. Sí, que están participando en una de las carpas. Están los artesanos que tienen trabajos ya hechos que pueden ir a ver inclusive y comprar también hechos en madera y en cestería, en hojas de palma. Muy bien. Bueno, tenemos a Miraflores presente. Miraflores presente acá. Me encanta, me encanta y también poder conocer un poco de todas las actividades que hay para poder ir a disfrutar. ¿Dónde pueden acercarse también para tener más información? Sí, bueno, acá les puedo mostrar. Adelante, a ver. Sí, por favor. Estas bolsas estuvimos entregando con toda la información. Bien. Ayer, en el día de ayer, en el día de hoy por la mañana también y hasta hace un rato. La gente puede pasar por el stand del Instituto de Turismo del Chaco. Bien. Y ahí estamos participando desde el municipio de Miraflores, del Inpenetral. Bueno, y ahí tenemos toda la info, digamos, acá adentro tenemos toda la info para ir a pasar también las vacaciones de invierno, que ya estamos en plena vacación de invierno. También, exactamente, pueden visitar. O un fin de semana. Un fin de semana, un feriado, entre semana también. Está algo tan lindo que es como el parque impenetrable en la provincia. Tenemos que ir a visitarlo, tenemos que cuidarlo porque es nuestro y fundamentalmente es un trabajo de mucha gente para que llegar, para llegar a tenerlo como estado ahí en la provincia, es un trabajo de mucha gente. Exactamente. La verdad que es muy lindo. Porque del momento que vengas vos, yo estuve viendo, estos días estaba pensando, me tengo que ir a Miraflores, tengo que ir al norte de la provincia, así que lo voy a estar visitando próximamente. Por supuesto, van a ser bienvenidos y también recordarles para aquellos que participaron el año pasado en lo que fue el desafío impenetrable, el Rural Bike, que se realizó en Miraflores por primera vez. Y este año se repite ahora el 14 de agosto en Miraflores. También van a encontrar una feria de artesanos, emprendedores, van a poder degustar comidas regionales, digamos. Y, por supuesto, participar y ver la carrera en vivo. Más de 100 kilómetros por camino de tierra. Ah, canta. Siempre muy buenos anfitriones. Yo me quedé con la cerveza de Algarroba, ¿cómo será? Hay que probar. La tienen que probar. La voy a ir a probar, la voy a ir a probar. La pueden ir a probar acá en la Bienal. Están en la Bienal. Aquellos que pueden ir al escenario mayor, el grande, acá están del escenario a la derecha, están ubicados. Bueno, gracias por el dato. Ahora voy a recorrer. Muchas gracias a ustedes.